Mientras que el mercado de transferencia de víveres de Montebello en el norte de Guayaquil amaneció este martes bajo el resguardo de policías, militares y vigilantes de la agencia de tránsito como precaución ante el paro indígena que llegó a su noveno día. Los manifestantes exigieron con insultos a la prensa retirarse del lugar. La situación en esta hora en el mercado de Montebello. Desde la noche de lunes y madrugada de este martes, este grupo de indígenas se apostaron en los exteriores del mercado de transferencia de víveres de Guayaquil. Desde aquí se concentraron para expresar su rechazo a las políticas del gobierno. Ya en horas de la mañana de este martes llegaron más manifestantes, portando banderas de Ecuador y de su dirigencia. Aquí impidieron el ingreso a consumidores y a pequeños comerciantes quienes necesitaban abastecerse. Radicamos acá en Guayaquil y trabajamos. ¿Qué dicen las bases principales? ¿Van a permanecer con esta postura? Hasta que mientras que el presidente no decreta. Si a lo vez automáticamente el presidente no decreta, no da solución, automáticamente dice por obligación que le dé a gente profesional para que trabaje. Un pequete de policías motorizados resguardaron las instalaciones del mayor centro de abasto con el que cuenta la ciudad. El mismo que permaneció entre abierto y cerrado. Quienes intentaron ingresar pudieron comprar lo poco que había en los andenes, mientras que otros se retiraron sin hacer compras. No dejan entrar a nadie. ¿Para su hogar o para algún negocio? Para negocio, pero sí, pero no. ¿Cómo está su negocio? ¿Está abastecido? No, no tengo nada. ¿Estamos en vivo en el directo? Y en plena transmisión, este grupo de indígenas lanzaron frases obscenas contra la prensa, empujándolos e incluso exigiéndonos salir del lugar, pues se oponían a que saliéramos al aire. ¡Somos mayagües! El malestar de los manifestantes era tan grande que tuvo que hacerse presente un grupo del ejército ecuatoriano, quienes estuvieron en la parte interna y externa del centro de abasto. El tránsito vehicular en este sector, entre la vía Adáula y la Perimetral, se vio afectado, debido a que los indígenas se tomaron por varias horas la calle principal del mercado de transferencias de víveres. Ya al caer la tarde, la seguridad se reforzó. Tanto Fuerzas Armadas como Policía se hicieron presentes. El gobernador del Guayas, Pablo Locevena, acudió al sitio. Aquí ordenó el desalojo de esta vía para la libre circulación. Informó Carlos Julio Gurumendi.